Muy bien, ¿verdad? Lo logramos, estamos en el segundo capítulo. ¡Ay, mi dedo! ¡Charles! Yo dije, no, la gatita. Ya te conté que la otra vez vi una rata y... Una rata aplastada y sí en el camino y... Y cuando la vi, porque se sentí raro como que sí la aplastaba. Era tan malo aplastar a un muerto que... Que creí que me iba a perseguir o algo. ¡Uy, Jesús Reyes! Bienvenido, carnal. Pásale, 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 pásale. Agarre su cansancio en las patas. Suba, güita, y disfruta del estrem. Estrem. Ah, no, en la... En esa cancioncita era seca. ¡Allá! Sí, una manche. Igual es sí. No estoy como para ver si es cierto o no. Sí, Esquizo, aquí estoy. Sí, sobre el negocio que estuvimos hablando, voy a tomar algo de tiempo. Verificaré la seguridad al borde con Iron Booth. Vigilaré a los muertos que están ahí, ya sabes. Ah, no, Esquizo, no tengo idea. ¿Por qué no me lo explicas? No, no, no tengo idea. Recuérdame, estoy arriesgando mucho. No hagas que me arrepienta. En fin, te contactaré muy bien. Mientras tanto, sea útil en el campamento. Demuestra que para variar, Iron Mike tenía razón. Sí, claro, lo que tú digas. No, no manches, es un hoyo. Sí, ahí hay monstruos. Pero bueno, ahí no molestan a nadie. Ah, ¿te refieres al borde con los muertos? Muy gracias, no quise decir eso. Lo único que dije fue que si estás pensando en dar un paseo, ¿cómo le dicen los errantes, rodar en la carretera? Ahora sería un buen momento para hacerlo, ¿entendiste? Sí, Esquizo, como siempre te entendí. Saint John, fuera. Muy bien. Ahora sí, vamos a ponerle silenciador a las armas. ¿Por qué? Aquí ya hay güeyes. Ay, no me voy a vestir, qué flojera. Bueno, déjame adelantar, mato a los de acá. Podría haber algo en estos árboles. ¡Nos atacan! Ay, menos, ¿cuántos quedan, eh? Bien. Oh, mierda, casi se acaban. Uy, se me van a acabar las... ¿Hay balas? Muerto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Concentrosa! Bueno, se me acabaron las balas. Uy, se me va a acabar en este. ¿Qué es ese kit? Que le voy a disparar. Ay, sí, me dio. Órale, órale, fileteado. Muerto. Ay, Liz, por fin llegaste. ¿Qué te pasaste? ¿Te pasaste? De veras. Uy. No, más, también se me van a acabar las balas del... Del otro. Ah, es que también estuve jugando con los muertos. No, pero ya no importa el silenciador. Uno. Bueno. Dos. Tres. Cuatro. Ya lo vi. Lo voy a matar sigiloso. Para que se caiga. Bueno, no tan sigiloso. No, no tan sigiloso. Órale, güey. Órale. Ah, no más. Listo. Uy. Qué trenza, Liz. Muy bien. ¿Dónde escondieron su boca? Sé que tienen uno. Ah, sí, cierto. Ya. Ya. Ya, ¿no? Ya. Ya fue. Ya vas a entrar el próximo semestre. Yo creo. Ay. Está doliendo mi mano. Pero no. De trabajo. Digo, no. De jugar. Casi ya no he jugado estos días. Es triste. Vamos a arruar. Le sus cosas a estos mens. Para, 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 bra, 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 bra. No, no. Aquí está. 66%. No está tan mal, pero no está tan bien tampoco. Vamos a robarle auto partes. Para, para, las, estas cosas. Ay, no manches. ¿Qué dice? Ay, bueno. Falta en un buen tiempo. Todavía. Ay. Ay, me quité como un granito de la espalda y hasta salte. ¿Eso qué es? Ah, es un arma. Cámara de chibu, pero agárralo. Adiós. Le pido que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de vos. Y que tu voz es de corazón. Todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de vos. Y que tu voz es de corazón. Every day. Ay, me diré. Shun, tu go. A ver, ¿qué? ¿Qué sorpresa traes? Cuenta, cuenta, cuenta. Las necesito más que tú. Luego. Ya tengo mis balitas. Ay, a ver si no se muere. Ah. Ah, muy bien. Esa fogata aquí. ¿Será que se puede prender? ¿O por qué sale eso? Adiós. Le pido. Si es que es pura... Para gente culta. Gente conocedora. Ay, entuyo. Qué sorpresa es. Está perra. 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 Está perra. Ira blanca. Taliz ya casi lo acabó. Ah, sí. Porque ahorita no veo esa parte. Está. Enumasi está bien perrón. Mándalo. ¿Para qué? Mándamelo. Para hacer de tu comercial. Sí. Para decir... A ver, ¿qué puedo hacer de comercial? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría decir? Ya disponibles... Los nuevos tejidos de Liz. Vienen... Al gusto... Del gusto. ¿Algo así? Ah, chis. Ah, salía algo abajo. Ay, entonces ya tengo que acabar el... ¿Cómo se llama? El Cuphead. Para poderlo... Este... Para ya jugar el final. Está bien chido. A ver, ahora ¿para dónde vamos? Él es mi hermano. Ash, no me deja avanzar rápido. Ay, choqué. Soy tu flan. Uy, Daniel Méndez. Bienvenido, carnal. Pásale, 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 pásale. Ay, choqué. Por andar viendo el celular. Ay, qué pedo. Súbete. Ah, caray, Tláhuac. Me suena, me suena. Creo que alguna vez fui a hacer un trabajo a Tláhuac. Cámara, carnal. Bienvenido. Agarra tu dolor de patas y tu agüita. Ay, siéntate a disfrutar del stream. Ahorita, en unos momentos, acabaremos la parte del Days Gone. Y seguiremos con Final Fantasy VII para que te quedes, carnal. Mira, aquí tenemos una costurista, ¿tú te dirías, Liz? Ella hizo un trabajo muy bueno a partir de uno de mis dibujos. Ah, de hecho, sí, hay que publicarlo en él. Bueno, Liz, ¿me das permiso de publicar? No, mejor hasta que ya esté terminado para que se vea más perdiendo. Entonces, estén al pendiente de la publicación de él. ¿Cómo se llama? Del tejido de Liz. ¿De qué juego hablas, Carnal Daniel? ¿Del Final Fantasy o del Days Gone? Dicen que hoy es el último día en la Tierra. ¿Por qué ya mañana pavimentan mi cerro? Va, 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 lo publicamos. Yo supongo que vamos a jugar toda la noche. Así que hasta la mañana, entiendo. Dicen fuera. Creo que vamos a pasar rápido por aquí. Mejor me voy caminando, ¿no? A ver... Pues sí, porque... Creo que no hay paso. Ah, sí, me está inundado. Ah, claro, está perrón. Ay, acá hay un güey. Un güey. A ver... Creo que a este lo puedo matar desde acá. ¡Ah, qué imbécil! No le di. Ah, ya me vieron. Ay, no le di bien. Ese fin contigo. Eso finche eles me dejan ciego. ¡Vamos! ¡Uy! Una de proximidad, claro que sí Ahí está Dejamos que se acerque ese guay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, tonto! ¡Ay, maldito! No se murió ¡Listo! ¿Por qué aguantaba tantos guamazos? ¡Ay, trae una minigun... bueno, una ametralladora ligera! ¡No manches! ¡No manches! ¡Aquí no está lloviendo! ¡Chales! ¡Ay, chales! Y me tengo que bañar ¡Qué flojera! Blanca, ¿no me quieres venir a bañar? ¡Me pego! ¡Listo! Mamá, ahí se lo debí de haber matado ¡Ay, ya que chete imbécilo! ¡Ay, ya que chete imbécilo! ¡Ay, no le di! ¡Ay, ya que chete imbécilo! ¡Uy, casi me muevo eso! ¡Sí! ¡Ay, no le di! ¡Ay, aquí hay balas! ¡Qué conveniente! Pues sí, pero es que como tengo muy pocas balas Digo, cuando agarras las cosas Digo, las armas Siempre te dan muy pocas balas Me da el chile Me da flojera estar yendo y regresando Por esas balas Bueno, por el arma que cambié ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Mejor esta! ¡Ay, no le di! ¡Ay, no le di! ¡Vale, caca! Vamos a ver con esto ¡Maldita maldición! ¡Dale, cabrón! ¡Ay, me quema! ¿De qué, de qué? Ya ni sé de qué hablan ¿Qué dije? ¿Lo de que bañarme? ¿Qué? ¿Qué dije? Porque ya no me acuerdo Estoy concentrado en intentarles dar Ahí está, ha morido Estaba concentrado en darles a estos güeyes Pero ya no supe ni qué dije ¡Muerto! Casi muerto Muerto Ahí está Bien, balitas ¡Ah! ¿Ahí qué tiene? Me refiero a que tengo mucha flojera Bañarme No, porque... ¡Ay, hija! Gente cochina Porque estoy muy cansadito Y me duele mi cuerpecito Porque hoy... 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 Ah, mira Para Liz y Josué Que no estuvieron Ayer Ayer rompí dos cervezas Rompí una... Barrilito Y una... Carta blanca Porque... Como la estaba cargando Está bien Es como cuando bañas a alguien que está enfermo Incapacitado Así... Y lo bañas ahí con una esponja O nada más ahí yo echándole agua Con una manguera A su máquina Este güey Está mamado Pero no tanto como mi hacha Nah, nah, nah Ah, bueno Un poquito ¿La necesitarás? A ver Ay, pero es que mira Ya no tiene balas ¿Qué es esto? Y aparte tengo que estar buscando Más gente para eso Ay, no Agua fría No Échame Con la manguera agüita caliente Y ya Ahí yo me doy vueltas Ah, sí Entonces les contaba Como... Ay Como estaba acomodando las cervezas Bueno Bueno, las saqué del empaque Pero con el cúter Normalmente no corta mucho Pero... Ocurrió el milagro Y... Corté una lata Entonces Me hizo... Sí, mojé a un señor ¿Qué dices? Me voy a agarrar dos tanimos Ay, bueno Pero esos zapatos No es como que... No se pueda... Bueno No es como que no aguanten mucho Ay, qué guay La apunté y... No tenía el silenciador Listo Muerto El muerto está muerto Pero... Esas balas me convienen Así que voy a ir para allá Y hoy se me cayó Una valentina grandota Es que... Ya tenía prisa de irme Y dije Nah, ya voy a hacer esto rápido Iba bien Hasta eso Iba cortando la caja De... De... Unos chiles Y en eso que... ¡Sas! Se va para atrás Una valentina Y... Dije Ay, ya huevos Si le pongo el pie no se rompe Y lo puse Pero aún así Psssss Y se... Desmatró Y... Y ya nada más le dije A la que me vio Oye, tienes radio Para avisar que venga La de limpieza Dijo Ah, no Pero mira Ahí está la jefa Y yo dije Ah, bueno Está un poco Algún día Tenía que pasar Entonces le dije A mi jefa Jefa, este Este... Llame a... Puede llamar A la de la limpieza Para que se cayó Una valentina Y me dijo Ah, sí Y llamó Y dije Ah, no me dijo nada No, este... No me dijo Quien la rompió O algo Así que supongo Que no me la van a cobrar Espero Ahí te voy, perro ¡Ah, ya! Ay, güey Me pegó Órale 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 Sáquese Sáquese Manches Me bajó Un buen depito Nah No porque tampoco Te pueden cobrar Lo que no te avisan Si no te avisan Puedes hacer reclamos Y... B, 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 B Nah, no me la van a cobrar En primera Las cervezas No supieron Nadie supo Que fui yo En segunda No me avisar Y puedo decir Es más Ah, es que era merma Pero como la subí Al carrito Se cayó Y se terminó De romper Ay, qué tranza Zombies Mamados Ay, no costaron 200 varos ¿Qué cuestan A cerveza? No sé No, pero antes de atacarlo Hay que ser inteligentes A ver Tengo este ¿Y lo puedo reparar? Así es Vamos a aventarle Esta granada Y Las demás Granadas Molotov Ay, ahí viene Olé Jotón Olé Órale Cálmese Viejo Lesbiano Ah, ya no tengo Para hacer Molotov Ay, me empujó Ay, violencia De género Me pegó Porque soy humano Y él es un monstruo Ay Ay, me pegó Otra vez Olé Ay, me pegó No, déjame Uy Olé Ah, ya no tengo Balas Por favor Ya muere Hijo de perra Uy Órale Perro Quédese ahí Ah El alegre El mantequilla No, porque no se me cayeron de las manos Sino que estaban mal puestas en En este En los anaqueles En sus empaques El barrilito La El cartón estaba mojado Y el ¿Cómo se llama? Sí Esto funcionará Bueno, sí Lo único que sí Fue Totalmente mi culpa Fue la 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 Ajá Se me olvidó Bueno, la lata Que perforé Porque sí ¿Qué puedo hacer yo Si mi fuerza es tan descomunal Que rompo latas Con la vista? Ay, hay murritos Zombies Y la Valentina Igual Estaba mal puesta Nah Estaba mal puesta El chile El chile El problema es que yo soy el que lo acomoda Jejeje No, no es cierto Hay mucha gente que lo acomoda Ah, bueno ¿Qué más? A ver Ah, sí Oye Estuve etiquetando Y qué flojera No mames Qué miedo Son esas peches escaleras Ya al final Me tocó una escalera muy buena Que no se movió para nada Casi, casi Pero no manches Cuando Cuando empecé Me tocó una escalera Que se movió un buen Y estaba ahí Ay, se mueve No, no, no Es justo es para cobrarme cosas Soy Ricky, cambio Madre Se debe saber que estoy aquí Hola, Ricky Soy Rick Ay, mala señal No te escucho Rick, ¿dónde estás? Necesito No tengo tiempo para esto Logré salir ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no mames Me dolen mis patas No me siento cansado del cuerpo Porque hasta me siento más mamado Pero De mis patitas Sí Siento como si Pesara más yo Pero no Cállate No hagas eso Ahorita no vas a venir hasta acá Porque está muy lejos Tú, tú Derecho en el camino Asegúrense de que no vuelvan Ahora No tu trase Por menos lo que quedaba de él Lo que quedaba de él Que tranza Javier Bienvenido 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 Nel 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 si es molesto Que vayan Y más la gente Pendeja que va Nada más ¿Qué pasa con Busser? Aprendí Que hay gente ahí Que Que este Que va justamente a eso Que son ladrones Que nada más Se hacen Pendejos Apartan las cosas Y echan el El Fonazo Uy ¡Mentira! ¿Qué quieres decir? Quiero decir Que es mentira La mitad de la bodega De carga Había sido robada Las huellas Del sitio de impacto Se dirigen Hacia el sur He estado lidiando Con muertos Durante veces No puedes confiar En nada De lo que dicen Uy Casi caigo Ya llegó ahí Bien chismos Quiso ha intentado Enfrentarse a los muertos Durante meses Seguramente fue suerte Que llegara Si lo hicieras Puedo Déjame preguntarte algo ¿Puedo detenerte? La última vez que te vi Antes del invierno pasado Ya dijiste Iron Ma Que se fuera a la mierda Porque no te pagaría Por llevar a los sobrevivientes Eso no es exactamente Lo que pasó Ah, lo recuerdo perfectamente Iron Ma Dijo que él no tendría Nada que ver Con esclavistas Bueno Nosotros nunca Obligamos a nadie A venir ¿Qué hay de token? ¿Lo mismo pasó con ella? Yo no sé ¿No se te ocurrió Que cuando te encuentras Con alguien Que se está muriendo De hambre en la mierda Tal vez no ha dormido en días Y ya llegó al punto En que deja de huir De hombres como tú ¿Alguna vez pensaste Que no puede decidir? Pero de todas formas Los llevaste a Hot Springs Y obtuviste algunos créditos De campamento Todos pueden elegir Deacon A nosotros también Nos cuesta Traer a alguien Que no puede trabajar Ni valerse por sí mismo Sabes Deberías de estar agradecido De que Iron Ma No sea como tú Uy, ya lo regañaron Ay, pedo Yo no Yo no muevo Juguetes Si hay juguetes En la zona donde yo estoy Ahí los dejo Yo no acomodo Toda la tienda Qué flojera Me hubiera ido A perfumes Esa Y en esa parte Casi nunca se mueve nada Y Y casi nunca están Creo que nada más Van en la mañana William 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 Si me escuchas Tienes que parar Ya Adi, ¿qué está pasando? User Ve y sosténlo ¿Qué rayos haces? ¿Qué es lo que pasa? Escucha, tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ¿Le van a hacer qué? No No lo hagan No se atrevan No, no, no No vas a No, no, no No vas a hacerle eso Escúchame Los antibióticos Le van a salvar la vida Pero nada en esta tierra Le va a salvar el brazo Escucha Necesito que me ayudes O puedes ver A tu amigo morir Adi, no estamos perdiendo Déjate Oh, le van a cortar el brazo Se lo van a mochar Hola amigo Nada más me mandaron ahí Un ratito Oye amigo Está bien Oye Tienes que Quedarte conmigo Y tampoco saben En qué abrera voy Bien, mantélo quieto Ok, ok, ok Maldísimo Ah Está perdiendo mucha sangre Tienes que detenerte Oye, dame la plaza No, no Vos a rota rindas amigo Sosténlo ¿Estás bien amigo? Sosténlo Ah, sí Ah, tú tampoco sabes Ah, le mocharon el brazo No, no puedes Y tampoco saben Pueden saber mi Mi espacio Porque Estoy muchas veces Toda en la tienda Hay como tres ahorreras Ah no, ya me dijeron que hay otro Hay como cuatro Tampoco Bueno, por lo menos Es su Su Necedad Salvará Salvará vidas Tengo que ir a ayudar a Addy Mike Solo Tranquilízate Lincoln Ven aquí Ya se va a pelear Escuché lo que hiciste Yo no iba a dejarlo morir Mike Déjalo ir Se acabó Ya lo sé Maldición No lo sé No lo sé Pero los muertos te vieron Y te siguieron Cuando Carlos se entere de esto Lo vas a pagar muy caro ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú Utilizas a otros Para tu beneficio Aunque estén en En mi área Cualquier cosa que ustedes dejen Que no es de mi área Yo no la voy a mover Los de esa área Tienen que ir por él Nel Cálmense Ah, de hecho Yo puedo decir que lo saquen Muy bien Banda Aquí Se acabó 10 10